Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Estamos aquí en la iglesia de East Side, de East Side en Matún, Illinois, para llevar una nueva lección, una nueva clase. Y esta clase se titula La Misericordia de Dios al Alcance. Bien, vamos a estar estudiando el libro de Joer, que es un libro corto, como todos sabemos, son tres capítulos, pero como toda la Biblia es muy, muy interesante. Mucha bendición. Y hoy le vamos a estar dando un estudio a este libro. Esta lección nos la preparó, es la lección número 16, nos la preparó la hermana pastora Mari Prado de Venezuela. En la cual hoy espero que todos, todos, prácticamente todos salgamos bendecidos, que aprendamos algo del profeta Joel, y sobre todo de lo que Dios tiene en su palabra para nosotros aquí en este profeta. El versículo para memorizar se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 13, y lo vamos a leer, y dice Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Joel capítulo 2, versículo 13. El propósito de esta lección es que nosotros, como alumnos, digo nosotros, porque yo también soy un alumno, y yo sigo aprendiendo, el propósito es que nosotros comprendamos que la misericordia de Dios está al alcance de cualquier corazón arrepentido. Y fíjense que, como todas las promesas que hay en la Biblia, yo siempre lo he dicho, hay muchas promesas, hay muchas bendiciones de Dios, pero todas están siempre, ¿cómo se dice?, condicionadas a un arrepentimiento, a una conversión a Dios, a una obediencia. Entonces, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. En el versículo en el que hemos leído para memorizar, yo estuve un poco haciendo de búsqueda en lo que este versículo trae para nosotros. Dice que Dios es porque es misericordioso, y que es grande misericordia. Entonces, aquí son dos palabras prácticamente, pueden sonar iguales, en el hebreo son diferentes. La palabra misericordioso es una palabra hebrea, hanum, hanum, que este adjetivo significa gentil, misericordioso, o sea, Dios es gentil. Y la palabra misericordia es la palabra hebrea, geser. Entonces, esta palabra tiene varios significados, pero es un sustantivo masculino que podríamos poner como con el significado de amabilidad o una bondad amorosa. Entonces, esto es lo que Dios tiene para nosotros, tiene mucha gentileza y mucha bondad amorosa para nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Vamos a dar ahora una pequeña introducción a lo que nuestra hermana Mari Prado de Venezuela nos preparó. Dice que todos como creyentes estamos propensos a entorpecer nuestra comunión con Dios. Siempre lo hemos dicho, todos somos pecadores. Y aunque no queramos, pecamos inconscientemente muchas veces. Yo hace poco estuve platicando con unos amigos y les digo, no, es que todos somos pecadores. Y me dice uno de ellos, oh, entonces, el aceptar a Jesucristo no te hace salvo. Eso es mentira. Y yo, no, 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 transmite, explica. Le digo, Jesucristo, Dios te perdona todo, todos tus pecados. Cuando tú te arrepientes. Pero todos somos pecadores. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de carne, ¿no? Un cuerpo correctivo. Amén. Que es que nos lleva siempre a nuestra carne y siempre nos lleva al mal. Así es. Entonces, este, por eso mismo nosotros estamos propensos a esto. Y el libro de Joel nos muestra, dice que Dios hace justicia, es también grande en misericordia, nos ofrece su perdón y restauración. Y el libro de Joel nos muestra el significado del arrepentimiento y el amor de Dios hacia el pecador arrepentido. Y en el libro de Joel podemos ver que hay varios mensajes. El primero es el anuncio del juicio inminente. Y la noticia de un desastre natural en toda la historia de la humanidad es algo que, pues, nos causa todo tipo de pensamientos, nos lleva a ponernos en apuros, nos pone también nerviosos porque son cosas que uno no, que están muchas veces, están siempre fuera del alcance de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros no podemos luchar contra eso. Y, este, esto tiene, está fuera de nuestro control y nos lleva a tener muchas pérdidas de, de, de vidas humanas, de cosas materiales en nuestras casas. Y, en la Biblia, dice que las catástrofes naturales eran vistas como signos del juicio divino. Aunque los profetas usualmente, si se anticiparon a este tipo de calamidades, en el caso del libro de Joel, algunos comentaristas piensan que el juicio ya estaba presente. Y, la intención del anuncio fue, entonces, mover al pueblo al arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Así es. A nosotros hoy también tenemos ese llamado. El, el, el llamado es esta, siempre presente para nosotros. ¿Por qué? Porque, este, tú puedes decir, ah, yo estoy, yo estoy bien con Dios, yo no robo, yo no esto, yo no lo otro, no he matado a nadie, pero seguimos siendo pecadores. Entonces, tenemos que buscar ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está cercano. O sea que, hermanos, si puedo decir, el arrepentimiento es básico. Es algo esencial. Sí, claro. Sin eso no, no, sin eso no hay, no hay perdón de Dios. Así es, así es. ¿Por qué? Porque, este, fíjese, la diferencia entre el, entre uno que es creyente y siente remordimientos cuando uno venga inconscientemente o. Exacto. Entonces, los que no están en Cristo no sienten ese remordimiento, o sea, no hay arrepentimiento. Como que les vale. Sí, como que no interesa, no quieren saber de Dios, así es, ese es el término. Por eso es que tal vez el, 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 Juan el Bautista venía diciendo arrepentíos y convertidos. Así es, así es. Por eso nos dice también, ya leímos el versículo de memorizar, dice que tanquemos nuestro corazón y no nuestro vestido. O sea, abramos nuestro corazón a Dios, tenemos de entrada a Dios. Entonces, este, el anuncio del juicio va desde el capítulo 1, del versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 11. Dice que incluye dos temas principales, la devastación de la tierra de Judá por la plaga de la langosta y el anuncio del día del Señor. O él hace una conexión simbólica de la devastación por las langostas con el día del Señor. Es un evento que describe el juicio final de Dios sobre los pecadores impenitentes. Entonces, este, aquí vamos a descubrir, como avancemos en la, en la, en la, la lección, de que este juicio es para cuando uno está en pecados, para los pecadores. Amén. Si tú te has arrepentido, como lo estamos viendo, si tú te has arrepentido de corazón y te has vuelto a Dios, tú puedes estar seguro que, que la misericordia de Dios está ahí al alcance tuyo. Amén. Y vamos a tocar el primer punto, es, que es la devastación de la tierra por la langosta. Amén. Y la primera parte del capítulo 1, de los versículos del 1 al 14, describen un panorama catastrófico, con pocos precedentes en la historia de la nación. Es posible que la imagen de esta, de esta plaga de la langosta, pudiera referirse a un ejército invasor. Y, lo, dice, fíjense, este, Joel da una detallada descripción de estos cuatro estados de desarrollo. Dice que la oruga, en lenguaje técnico, es la larva, es la primera fase del desarrollo. El saltón, que corresponde a la ninfa, ya con las alas más desarrolladas. El revoltón, con las alas más crecidas. Y la langosta, es el insecto adulto. Y yo les traigo esta, esta descripción de lo que es el ciclo, este, de la langosta. Espero que lo puedan ver. Y nos dice, cómo es la oruga, después cómo se pasa a hacer el saltón. La fase 3 es el revoltón. Y, por último, la langosta. Esta era, esta, esta plaga, en la que estaba, ese juicio. En la que, o sea, que el juicio vino, pues, por etapas. Sí, sí, bueno, sí, porque aquí nos dice que, aquí nos da, la hermana Mari Prado, nos da una, un, un, como se dice, una explicación de lo que es esta plaga. Dice que la oruga come los bordes de la hoja, que es la parte más blanda. Y eso es cuando es apenas el gusanito. Dice que, luego, el saltón se come la hoja completa. Al convertirse en el revoltón, que es la fase 3, se comen las ramas blandas. Y la langosta, ya en su fase adulta, esa devora hasta el tallo. Es decir, todo lo que queda de la planta. Entonces, la imagen que aquí nos da es, claramente, de un proceso de destrucción completa. Joel, Joel aprovecha esta, este juicio, esta, esta clase de, de, ¿cómo se llama? De, de, de plagas para atraer al, al, al pueblo hacia el arrepentimiento, hacia Dios, a buscar de Dios. Y, él, 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 él nos está demostrando aquí, que Dios utiliza toda clase de cosas para, para atraer nuestra atención. Amén. Para decir, no sé, aquí estoy, te estoy viendo. Sí, te estoy dando un ejemplo. Sí, exactamente. Entonces, Joel aprovecha esto para llamar la atención y hacerles ver que Dios les está llamando. La plaga de la langosta era tan gran, de tan grandes dimensiones, que el profeta llamó a todos a lamentarlo. Pero, especialmente, a quienes fueron afectados directamente. Dice, borrachos, sacerdotes, labradores y viñeros. Hoy, para nosotros, también tenemos una, una plaga enorme que nos, que nos carcome, que es el pecado. Así es. El pecado nos, nos, este, es esa, es esa plaga que, que nos ataca, que tiene diferentes fases también. Y que nos lleva, muchas veces, a, allá en su fase completa, a, a lo que hemos dicho. A no querer saber nada de Dios, a estar todo en contra de Dios, a decir que nosotros somos autosuficientes para todos. Entonces, dice que, eh, los ministros de Dios deberían desempeñar un papel crucial, dice, en medio de aquella terrible coyuntura, que era conducir al pueblo, dice, a una búsqueda profunda de Dios en oración y arrepentimiento. Y el versículo 13, que es el que hemos, es el que hemos visto, dice que, señios y lamentad, sacerdote. Entonces, este, nosotros, obviamente, primeramente para, para los pastores de las iglesias y nosotros como creyentes, este, esta es una de nuestras responsabilidades. Estar siempre, eh, en oración, debemos de dar ese ejemplo, debemos de estar como ejemplos de oración, de, 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 decirle a las personas que busquen un encuentro íntimo con Dios, con aquel que es la fuente de nuestra victoria y fortaleza. Este, dice que nuestra oración intercesora debe permanecer ardiendo en el altar de Dios como una parte fundamental de nuestro ministerio cristiano. Eh, yo quisiera leer lo que dice Hechos, el libro de los Hechos, capítulo seis, versículo cuatro, y veamos lo que nos dice Hechos, capítulo seis, versículo cuatro, aquí lo, aquí lo tengo, y dice la palabra de Dios, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, que esto es para, un llamado para nosotros, para nosotros que estamos en Cristo, tenemos que permanecer en oración y en el estudio de la palabra. Y si alguien tiene algún comentario, háganmelo saber, este, ahí en, 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 en la, en, en, en el video, por favor, déjenos sus comentarios, déjenos todo lo que ustedes, este, tengan, ah, para nosotros, nosotros lo vamos a estar, vamos a estar leyendo y vamos a estar contestando también. Amén. Entonces, es importante que en la búsqueda de Dios haya humillación, humillación delante de Dios. Dice que las crisis, nuestra hermana Mario Prado dice que las crisis son momentos cruciales que pueden definir nuestra derrota o victoria, dependiendo de cómo enfoquemos nuestra relación con Dios. Dichos momentos no deben de ser causa de decaimiento espiritual, sino al contrario, oportunidades extraordinarias para discernir la santa voluntad de Dios y experimentar su misericordia. Son momentos propicios para revisar nuestra condición espiritual y en enderezar lo que haya que enderezar en nuestra vida. Y sí, claramente, esto es una explicación, yo creo que, más que clara. ¿Por qué? Porque, eh, nosotros siempre vamos a tener pruebas del estar en Cristo, ¿no? Significa que ya se te arregló la vida, que tú ya eres, este, completamente, eh, ¿cómo te dicen? Que todo se te va a hacer color de rosa. Sí. No, no, este, siempre va a haber pruebas y esas pruebas son las que te pone Dios para saber cómo estás con Él. Si en realidad tu fe está puesta en Él, o eres solamente un cristiano de momento, de fin de semana, de domingo. Y, pues, nosotros tenemos que entender que todas estas crisis son los momentos en que más debemos poner nuestra confianza en Dios. Así es. Y, pues, seguir adelante. El siguiente punto es el terrible día del Señor. Este es el siguiente tema de Joel, es el día del Señor. Así que, algunos comentaristas opinan que este es el tema medular del libro, que también es mencionado en algunos de los profetas mayores y en casi todos los profetas menores. Dice que la frase, el día del Señor, no tiene una referencia de periodo de tiempo cronológico, o sea, que no hay victoria, sino un periodo de juicio divino sin igual. Y esta parte que va desde Joel, capítulo 1, versículo 15, hasta el 2.11, recurre a una serie de similitudes que describen la terrible marcha de los insectos sobre la tierra. O sea, de cómo estos insectos iban a atacar lo que era la parte de los plantillos, la parte de todos esos árboles frondosos, de todos esos vinieros y todas esas cosas que tenía el pueblo. Y para Joel, la invasión se convierte en una poderosa metáfora de juicio de Dios que se espera en su terrible día, como las langostas. El juicio de Dios no puede ser eludido, y es verdad. Nosotros siempre, siempre, si hagamos algo, sabemos que va a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque es el juicio de Dios. Vamos a afrontar las consecuencias, hacemos algo malo y hay que... Viene la consecuencia. Viene la consecuencia, exactamente. Entonces, es algo que no se puede eludir. Y si así como esta gran devastación no podía ser enfrentada de ninguna manera, los acontecimientos terribles del día final de Dios no podrán ser enfrentados por los seres humanos. Veamos qué nos dice Joel, capítulo 2 y versículo 11, para que veamos a qué magnitud del poder estamos hablando, de qué magnitud del juicio. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Imagínense, o sea, hay que ponernos en... A pensar, a pensar, a meditar en lo que hacemos. Tomar buenas decisiones y ver que estamos cerca del juicio. O sea, esto no es un juego. Esto no es un juego, no exactamente. Y yo quisiera que alguien me leyera a Isaías, capítulo 13, versículo 9, para que veamos sobre qué es el juicio de nuestro juicio. Capítulo 13, versículo 9, Isaías. A ver si alguien me lo puede ayudar. Aleluya. Lo tengo. Dice, dice, Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Amén. Entonces, en el Nuevo, en ambos testamentos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, se nos dice que este juicio es sobre quién, sobre los pecadores. Y yo también quisiera que, si ustedes pueden, no lo voy a dar lectura porque creo que está un poquito largo, pero pueden leer, saber un poquito más de esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en los versículos del 1 al 11. Y nosotros como creyentes, ¿cómo podemos estar preparados los creyentes para ese día? La palabra de Dios nos enseña la necesidad de tener una vida santificada delante de Dios. Es decir, permanecer en obediencia, en práctica a su voluntad. Entonces, segunda de Pedro 3, 14. Yo le voy a dar búsqueda aquí a segunda de Pedro 3, 14, para ver qué es lo que nos dice segunda de Pedro 3, 14. Ahí, ya me pasé. A ver, no, aquí estoy. Dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrefrensibles, en paz. O sea que, hermanos, hay que estar en una buena comunión con Dios, permanecer, como dice la palabra, irrefrensibles, en paz. Dicen que muchas veces, hay veces que tenemos ataques de toda clase de personas, pero acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre de mi carne, sino contra potestades, contra el demonio. Entonces, tengamos en cuenta que no siempre las personas, por eso dice que están en paz, no siempre las personas son las que nos quieren hacer daño, sino que es el enemigo que nos quiere sacar de nuestra comunión con Dios. Y nosotros tenemos que estar en esas formas, irrefrensibles y en paz, estar sobre todo en una paz con Dios. Estar siempre en su plena voluntad, buscar siempre su voluntad. Y se dice que cuál es la voluntad de Dios, pues lee la Biblia, lee la Biblia y ahí la vas a encontrar, la vas a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Anoche estuve platicando con un amigo y le dice, no, yo creo en Dios. Y le digo yo, oye, ¿cómo es que tú crees en Dios? No, pues es que Dios en el que yo creo es de esta forma. No, le digo, no, no, entonces, de ahí está el problema. El problema es que tú no puedes hacer a Dios a su imagen, al contrario, Dios te hizo a su imagen. Entonces, ese es el punto, que nosotros tenemos que estar en una comunión para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí no lo dice. Y arrepiéntete, haz cosas buenas, estar en paz, y el día del juicio, tú vas a ver mi misericordia. Así es. Entonces, Pablo, vamos a pasar al siguiente punto. No sé si alguien tenga algún comentario o algo. No, pues vamos a... Yo quería decir, así como estamos aquí, que el día del Señor es algo duro de leer, ¿verdad? Porque se va a desatar. Para todos aquellos mis hermanos que creen que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. ¿Verdad? Ellos creen que Dios no se haía, pero Dios llega a un punto que sí se haía. Sí. Y si no fue así, acuérdense del diluvio. Exactamente. Dios vio tanta maldad en el ser humano que dijo, voy a borrar todo esto. El único que encontró un poco de gracia fue Noé. Exactamente. ¿Verdad? Y ya sabemos cómo se terminó. Gracias, hermano. Y no, gracias a usted. Dice que Dios es tardo para la vida. No se tarda. Pero ahí... Exactamente. Él quiere que todos nos salvemos. Pero hay un punto en el que ya... Ya, o sea... Y el rey dice, ya te pasaste de la raya. Dice, no, tú ya me llenó el buche de piedrita. Y así es. Hay veces que le llenamos el buche. Nos pasamos. Y nos pasamos de la raya. Entonces, el llamado al arrepentimiento es el segundo punto. Dice que en el capítulo 2 de Joel se encuentra un llamado al arrepentimiento. Dice, afortunadamente, Dios no nos abandona dejándonos perecer a causa de nuestras decisiones equivocadas. Él nos surge a enderezar nuestras sendas para nuestro propio bien. Entonces, vamos a ver qué es el arrepentimiento genuino. Algunas personas se confunden lo que significa el arrepentimiento. Entonces, la palabra arrepentimiento nos dice nuestra hermana Mari Prado. Dice, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa pensamiento posterior, cambio de mente. Fíjese, cambio de mente. Qué interesante, o sea, cambia tu mente, dice, dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. que cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe de decir esta palabra, arrepentimiento, el arrepentimiento genuino. o sea, dejar atrás los pensamientos anteriores, hacer un cambio de mente, pensar cosas positivas, pensar en un cambio, este, yo, yo prácticamente yo les puedo asegurar que yo era una persona que tenía un vocabulario de lo más feo, y explosivo, y todo, pero pues esas cosas ya pasaron. Ahora, hay gente que me dice, ¿cómo tienes esa paciencia hoy? Siempre me ha gustado escuchar a la gente, siempre. Siempre ha sido, yo creo que, uno de mis, de mis dones, yo creo, escuchar a la gente y decir algo, entonces ahora les digo, no, pues es que es el cambio, no lo hice yo, lo hizo Dios. Aleluya, es el cambio de Dios. Cristo es el que me cambió, no fui yo, yo por mí, yo, yo creo que yo seguiría ahí en el mundo. Entonces, este, tenemos que, que entender que es la palabra arrepentimiento y entonces dice que el arrepentirse es sentir tristeza por lo que se ha hecho mal, pero además debemos estar determinados a cambiar. Y pues, dice que el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se acostumbraba a mostrar el arrepentimiento, dice, a través de señales corporales de duelo y tristeza, tales como el ayuno, el llanto, ponerse vestiduras ásperas, le echase cenizas sobre la cabeza, etc. Dice que en algunas ocasiones para hacer más patente su dolor, la gente se rasgaba sus vestiduras en público y permanecían silentes y sin probar alimentos durante cierto tiempo. Y en Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 17, se introduce un elemento de mayor importancia, significado del arrepentimiento, la conversión del corazón. Entonces, no sé si quisieran, podemos leer estos versículos del 12 al 17, y voy a dar la lectura, dice, Joel 2, del 12 al 17, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocar trompetas en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que emanan. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Amén. Entonces, nosotros estamos llamados a este arrepentimiento, a arrancar nuestros corazones, a abrirnos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros, porque exactamente esto muchas veces es un ejemplo, dice, porque, ¿qué dirán? ¿Qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Esto es, ¿cómo se dice? Uno lo puede ver en las personas cuando uno dice, soy cristiano y las personas ven que te está pasando algo, cántale, eres cristiano, mira, ¿dónde está tu Dios? Pero esas son las pruebas donde nosotros más debemos de confiar. O sea, Dios está siempre con nosotros, va a haber pruebas, va a haber pruebas, pero si uno está arrepentido, como les digo, no quiere decir que ya se arregló las cosas, sino que vamos a seguir poniendo pruebas, pero estemos abiertos siempre a lo que Dios tiene para nosotros. Dice que el verdadero arrepentimiento, ah, perdón, les iba a decir que el arrepentimiento en un sentido natural y sin ninguna comprensión de la voluntad de Dios puede llevarnos a la amargura y a otra clase de sentimientos negativos o tomar decisiones equivocadas que no arreglan en absoluto el mal que se ha ocasionado y es verdad. O sea, uno puede decir ahorita, oh, me arrepiento de haber hecho esto, hice mal en esto, pero si uno no está arrepentido realmente porque uno ama a Dios y no se arrepiente en ese momento, eso no se arregla en nada, no arregla en nada nuestras decisiones que hemos tomado y ustedes pueden ver ejemplos de, el ejemplo, dice, de Judas, en Mateo 27, de 3 al 5, fíjense lo que dijo Judas, yo he pecado entregando sangre inocente, ¿eh? ¿sí? Y luego además él, pues, él devolvió las monedas, las 30 monedas de plata por las cuales envió al Señor, pero luego fue y se ahorcó fue arrepentimiento sin conocimiento de la voluntad de Dios de cuando produjo a la muerte. ¡Qué bien dicho! Entonces, este, nosotros tenemos que tener ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, arrepentirnos y saber tener ese conocimiento de buscar la voluntad de Dios. Dice que el verdadero arrepentimiento desde el punto de vista bíblico produce en el alma un deseo ardiente por hacer la voluntad de Dios. Imagínense, dice Pablo lo explica a los corintios, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios siete, capítulo siete, versículo diez. Entonces, ya hemos conocido lo que es el arrepentimiento genuino, el verdadero arrepentimiento. Entonces, ahora viene el perdón, el perdón seguro, el perdón de Dios. Dice que cuando el pecador se arrepiente puede tener plena certeza de alcanzar la misericordia de Dios. Amén, también. Dice que si el arrepentimiento es genuino, trae como el resultado de la demostración misericordiosa y grande del amor de Dios, ya que la Biblia nos asegura que recibiremos el perdón de cualquiera de nuestros pecados y de la restauración total a la comunión con Dios, pero es lo que les digo, ya dice Joel 2, capítulo 2 de los versículos del 18 al 27 trata sobre este asunto tan importante, el resultado del arrepentimiento, del arrepentimiento genuino del que estamos hablando. Entonces, dice que en el versículo 18 podríamos ver ahí cuál es el pasaje como se dice el pasaje clave y dice Jehová solicito por su tierra perdonará su pueblo que Dios nos ama tanto que no tardará en otorgarnos el perdón pero el perdón divino es algo no es algo como se dice aquí la palabra no es algo misterio sino un hecho tangible o sea que ahí está la perspectiva se nota exactamente se nota o sea que es algo verdadero fíjense aquí dice yo estuve viendo porque dije yo cuando leí el libro de Joel este versículo dice y Jehová solicito por su tierra entonces dice que la palabra solicito viene del hebreo cana con q a n a cana que es celoso pero también puede tener una un sentido mayo para nosotros pero lo que aquí nos dice es que este dios es celoso el verbo significa celoso dice estar ferviente el punto de este verbo dice que es expresar la profunda emoción en que el sujeto desea algún aspecto o posesión del objeto o sea que dios es celoso para nosotros el nos perdona porque porque el nos ama porque el cela que nosotros no estemos en su voluntad y es ser justo exactamente exactamente y volvemos a lo mismo o sea dice que que dios nos muestra que los versículos perdón los siguientes versículos del pasaje del 19 al 27 muestran que el perdón de dios se traduce en la remoción de las condiciones negativas que sobreviven a causa del pecado pero además en el derramamiento de innumerables bendiciones como decimos el perdón de dios se siente entonces eso nos lleva a cambiar completamente todas las cosas negativas que están de los pecados que hemos cometido y de los pecados que podemos seguir cometiendo porque como les digo muchas veces uno inconscientemente se enoja con la persona o bueno y eso es un pecado o decir mentira porque en veces que tendemos 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 a echar mentiras y eso no está bien pero ¿sí hermano? hermano este que lindo que hayas traído eso porque cuando cometemos algo es ahí cuando debemos de reflexionar o sea no debemos de dejar que esto pase tanto tiempo a lo más que tú te das cuenta que has hecho algo o has ofendido al Dios del cielo al Dios santo entonces ahí es cuando ok señor perdóname ya reconozco reconozco que un arrepentimiento exactamente y un arrepentimiento que te conduzca a no volverlo a hacer o sea es gradual para no volverlo a hacer exactamente a mí yo para y nos pasa nos pasa a mí a mí me pasa en carretera como yo pero como yo ando en carretera a veces que me pasa por decir cuando cuando un carro va muy lento o se te atraviesa y dices tú oh lo miraste y le haces hasta así a la persona fíjate pero ya después dices tú la regué la regué o sea no eso no está bien o sea porque uno comete errores las otras personas también las cometen por ejemplo que muchas veces no te fijas pero bueno así es que nosotros tenemos que sentir que perdón sabemos que eso se siente el perdón de Dios se siente y que nosotros tenemos que estar cambiando 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 como dice aquí nuestro pensamiento ponerlo nuevo hacerlo nuevo amén entonces vienen las promesas Dios promete y dice la promesa del Espíritu puede decirse dice nuestra hermana Mari Prado y se puede decirse que la mayor bendición del perdón y la comunión con Dios es la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida aquí es verdad es verdad ¿por qué? porque cuando uno se llena del Espíritu de Dios uno es completamente diferente uno puede sentir la diferencia uno puede sentir el amor de Dios uno puede sentir como Dios le habla a uno pero siempre uno tiene que estar en comunión amén a continuación tenemos el pasaje que da la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios está en Joel capítulo 2 de los versículos del 28 al 32 vamos a darle lectura para que no haya con lo que no, no, no no lo leí nos vamos a leer dice los versículos 28 dice derramamiento del Espíritu de Dios y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas con los ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión aleluya y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente el cual él habrá llamado entonces ahí tenemos que es la promesa del Espíritu y dice que el Señor a través del profeta fue él que en los últimos días derramará su Espíritu en abundancia entonces usa la palabra derramaré que significa una futura difusión abundante de su presencia ¿cuándo va a ser esto? después de de esto después de qué de lo que antecede a la afirmación que es el llamado del Señor a una actitud de consagración de búsqueda de corazón es decir que cuando estemos a buenas cuentas con él o sea que si tú no estás en buenas cuentas tú no te puedes llenar del Espíritu dice ¿cómo me puedo llenar del Espíritu? ok entre tú más te alejes del pecado entre más leas la palabra entre más estés en oración es como más te vas llenando del Espíritu no es de que te vayan a echar una tina o una jarrita con cierta cantidad digan hoy te voy a echar esta cantidad de Espíritu Santo y no no o sea uno tiene que alejarse de lo malo leer estudiar la palabra de Dios estar en oración entonces es como tú te vas llenando del Espíritu amén es como tú te vas llenando del Espíritu y esto promesa vemos que Dios dice que la va a derramar va a ser un derrame constantemente vas a estar llenándote constantemente del Espíritu porque no es de un solo día tiene que ser día día con día y dice que solamente ya cuando estés a buenas cuentas con él entonces dice como toda promesa del Señor el derramamiento del Espíritu tiene sus condiciones pues ya lo hemos visto que también hay condiciones para esto dice que el Señor promete derramar su Espíritu y bendiciones solo después de que se hayan dispuesto y arrepentido de todo corazón hacia él es algo que uno tiene que siempre estar capitiándolo porque es importante y muchas veces dirán ay como son repetitivos dicen que uno como cristiano el otro día me tocó que una persona me dijo que nosotros como que apuntábamos con el dedo no sé si hayan yo tengo un canal de YouTube en el que hice en el que estoy y todavía no termino una una miniserie sobre lo que es la la idolatría entonces por causa de ese de ese video yo tuve que decirle a una persona yo sentí en mi corazón que yo tenía que decirle a una persona que estaba mal que dijo oye todo eso que tú consultas que los horóscotos y todas esas cosas que son malas son malas que no son de Dios que no son de Dios entonces me dijo no ustedes siempre apuntan con el dedo que los sistemas tienen ese o sea nos dijo me dijo que era un defecto le dije no yo no soy yo no soy el que te estoy diciendo o sea yo soy el instrumento que Dios está utilizando para decir porque yo lo sentí o sea yo lo sentí a lo mejor muchas veces uno este no puede llegar sencillamente a señalar así porque si te van a decir yo te estoy señalando con el dedo pero yo tenía rato que yo lo sentía en mi corazón entonces este cuando uno está arrepentido de todo corazón cuando uno está dispuesto a cambiar uno puede tener la llenura del Espíritu Santo lo que yo voy es que cuando uno cuando uno siente en el corazón decir estas cosas lo que tienen que decirse y yo les digo o sea si no estamos a buenas cuentas no nos hemos arrepentido no podemos no podemos llamarnos cristianos no podemos llamarnos cristianos no podemos decir yo soy cristiano si tú haces algo en contra de tu hermano aunque no lo hagas aunque nomás lo pienses ya estás mal entonces tenemos que que ver que que siempre debemos estar dispuestos a cambiar y pues se los repito para que estar bien con Dios y entonces el efecto de esta bendición dice que ellos profetizarán recibirán nuevos descubrimientos de las cosas divinas y no solo para su propio uso sino para el beneficio de la iglesia interpretarán las escrituras y hablarán de cosas secretas lejanas y futuras que por las más grandes sagacidades de la razón y sus poderes naturales no podrían tener ninguna visión ni previsión entonces fíjense uno por sus propias cuentas uno no puede saber nada uno no puede tener ese conocimiento el conocimiento te lo da Dios y como dicen este el Dios es el que te da todo el que te revela si tú no estás este lleno del espíritu tú no puedes decir que tú eres este que tú puedes profetizar bueno se utiliza la palabra profetizar pero muchas veces nosotros podemos decir algo que Dios nos revele podemos decírselo a alguien lo podemos haber soñado pero pero muchas personas lo buscan en otras partes buscan ese conocimiento en otras cosas que no debe ser así entonces así que el apóstol Pedro se refirió al cumplimiento de esta promesa del derramamiento del espíritu santo el día del pentecostés y eso lo puedes ver en hechos capítulo 2 versículos 14 y 21 y en el 38 y 39 por si quieres saber un poquito más de esto y por último tenemos bueno ya casi llegamos al final entonces las bendiciones del arrepentimiento el capítulo 3 de Joel es un mensaje de esperanza para el pueblo afligido entonces dice que el primer punto dice la redención y restitución la primera parte de este capítulo los versículos del 1 al 15 nos muestran la promesa de redención y restitución haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén desde la perspectiva de ser llevados cautivos por un encárcito enemigo significa dolor y sufrimiento o sea que cuando imagínense todo lo que había pasado al pueblo de Israel cuántas veces no estuvo cautivo eran esclavos y todas esas cosas hermano no sé si usted quiere ayudarme a leer Lucas Lucas capítulo 4 versículo 18 para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios Lucas qué Lucas 4 Lucas 4 capítulo versículo 18 perdón amén y la palabra de Dios dice no si 4 18 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a pregonar el daño del favor del Señor amén amén entonces así como el pueblo de Israel el pueblo de Judá estuvo cautivo lo podemos ver en la Biblia podemos leerlo en diferentes libros hoy nosotros también somos cautivos también somos esclavos en pecado así es se nos llama arrepentimiento y se nos muestra que Dios nos salva así es entonces este esto es lo que dice Lucas 4 18 imagínense a darle pita a los ciegos seguimos estando ciegos dice que el Señor en su misericordia será justo pues de todos de todos aquellos que le buscan de corazón y les sirve que el mismo se encargará de devolver de devolverles todo cuando les cuando les hayan quitado y vengará todas las afrentas hechas por sus enemigos y podemos descansar confiados en su justicia y dejar la venganza en las manos del Señor como les digo este Dios es misericordioso es un juez justo este cuando tú te veas que tú te estás pasando por malos momentos este yo te invito a que te pongas a meditar cuál es tu tu comunión cómo está tu comunión con Dios cómo estás en esa en esa relación con Dios porque Cristo no es religión es relación amén entonces tú tienes una buena relación confía en Dios amén tienes pruebas confía en Dios amén y si no estás en una buena relación búscale búscale porque aquí lo podemos ver este Deuteronomio 32-35 Romanos 12-19 Hebreos 10-30 Dios es justo Dios es misericordioso y por último tocaremos la protección de Dios y la prosperidad eterna y Jehová dice rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová dice será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel Dios es nuestra única esperanza este nadie 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 absolutamente nadie se puede asegurar que si tú estás en Cristo vas a tener vida después de la muerte no vas a tener la vida eterna no es en Cristo si estás en Cristo entonces esta es la más grande esperanza esta es nuestra más grande esperanza y Cristo nuestra fortaleza si tú estás dice que Jesús es el camino a la verdad de la vida Jesús es la puerta de entrar al cielo Jesús es la puerta para salir del pecado también entonces Jesús es nuestra única esperanza Jehová es nuestra esperanza y nuestra fortaleza la imagen de Dios como un león que ruge a favor de su pueblo era de singular importancia para Judá la tribu de Judá tenía como símbolo al león lo que representa dignidad fuerza y victoria Jesucristo es llamado el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5.5 y que es Jesucristo es nuestro ayudador y quien pelea a favor de nosotros entonces la presencia de Dios a nuestro favor constituye nuestra fortaleza y seguridad ante la adversidad Pablo dice si Dios es por nosotros quien contra nosotros Romanos 8.13 sucederá en aquel tiempo Joel 3.18 sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Siquim dice que el valle de Siquim aparentemente era un territorio conocido por su sequedad y esterilidad es significativo que la fuente que lo regará saldrá de la casa de Jehová una posible referencia al avivamiento como resultado de la comunión con Dios o sea que si tú te sientes como este como este valle un territorio seco y estéril no lo eres o sea busca de Dios y esa fuente de agua viva te va a dar lo que tú necesitas te va a dar este esas promesas que tú necesitas entonces por conclusión tenemos que el arrepentimiento es una expresión genuina de remordimiento y voluntad sincera de ordenar nuestras acciones de acuerdo al propósito de Dios aunque hayamos pecado y cambiamos de actitud podemos contar con su misericordia y perdón entonces podemos entender que Dios nos pone su misericordia a nuestro alcance si nos arrepentimos Dios les bendiga y espero que hayamos aprendido algo y Dios y que nos veamos en la próxima Amén Amén Amén